Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar pero al final te dije adiós Solo adiós Y no sé que Dios no es contigo No sé no te vuelvas a dar No sé que Dios no es contigo No sé no te vuelvas a dar No sé no te vuelvas a dar No sé no te vuelvas a dar Agradezco a Dios que mis compañeros no hayan dado vuelta esa cosa Porque Mira te voy a explicar Estoy impresionado en serio Yo quiero saber si no me oyes bien por un problema de sonido o porque no... ¿Estoy sorda? Nada Ven Cuéntame Cuéntame Dame un abrazo primero Yo no sé si se hubieran dado vuelta todos ellos De repente yo me hubiera perdido de esta oportunidad que tengo de darte este abrazo y de darte la bienvenida Creo que además este programa está para incluir y para mostrarle a la gente que se puede ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Este... ¿Me estás leyendo los labios? ¿Sí? Eh... ¿Sabes que estás dando una lección ahora, no? ¿Ah, sí? Sí, sí Le estás dando una lección a toda la gente que te está viendo Porque puedes superar cualquier cosa que puede parecer un impedimento Mira, Dios sabe por qué hace las cosas Y... Dios no quita dones, te los da Y a ti te regaló el don de la comunicación Y a pesar de que no puedas oír bien Te hace cantar como si fueras un ángel ¿Sabes que... Que... Que yo no sabía tu historia Y yo estaba... Eh... Dando... Daba vueltas para allá Y tu voz me llegó a mi corazón Y tu voz... Tu voz me... Me ministró mucho Ricardo... Eh... ¿Le puedes preguntar? Sí ¿Mi nacimiento? ¿Qué? Sí ¿Es de nacimiento que eres hipoacústica o... O pasó después? Yo nací con este problema Eh... Me lo descubrieron a los diez años Empecé a hablar a los cuatro años En la parte de tener hipoacústica tengo osteosclerosis que envejecimiento de huesos Me dijeron tantas cosas pero yo aposté a que Dios tenía algo para mí Amén Y bueno... Si se hubieran dado vueltas todo lo mismo tuve seleccionado porque era mi sueño Es... Estos son... Con excelente todo pero... Fui pan de los diez años Oíme esta tarde, esta noche el día de hoy a mi me va a quedar en mi corazón porque conocí a alguien que lejos de yo enseñarle algo me está enseñando a mi entonces yo creo que en el transcurso de esta competencia es mucho lo que tu le vas a enseñar al pueblo argentino y por sobre todas las cosas vamos a aprovechar tu y yo que la gente a esta hora está sentada en familia en su casa porque de eso se trata este programa de que la gente nos vea en familia padres con hijos todos juntos y para que empecemos a a valorar la fortuna que tenemos ¿no? de tener a nuestra familia, de tener a nuestros hijos de poder compartir la mesa de poder encontrarnos gente como tu a través de un programa de televisión así que yo estoy seguro que el camino tuyo dentro de este programa es un poco el propósito que Dios tiene para tu vida así que vamos a enseñar a través de ti muchas cosas a la gente bienvenida bienvenida a la voz argentina ¿me entendiste bien? bueno dile algo a esa gente que te está viendo ahora allá esa cámara que está ahí lo único que le puedo decir es que no tiren la toalla yo tengo 29 años he pasado de todo en mi vida y no me fue fácil llegar hasta acá pero creo que así como me pasó a mí le puede pasar a muchos y es bueno tener a Dios en nuestra vida porque nos abre el camino y son excelentes todos la verdad es que le agradezco mucho y estoy feliz de que me hagas la Dios bienvenida bienvenida a la voz argentina te quiero ya vamos a trabajar mucho tú y yo muchas gracias ok mírenla aquí está la voz argentina de este año te quiero chau 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 cuídate bye